En un ambiente por demás propicio para reflexionar, con anaqueles repletos de viejos y nuevos libros, en la librería Oriente y Occidente, tengo el honor y el desafío de sentar a dos señores, café mediante, entran y salen los clientes mientras nosotros conversamos aquí, para hablar, probablemente discutir y revisar una de las figuras más emblemáticas de la historia nacional. El primer presidente constitucional del país, un hombre que inició muy joven su vida militar y política y que no puede separar su nombre y su apellido de la historia del siglo XIX y de la historia entera de este país, Frutoso Rivera. El doctor Julio María Sanguinetti, un hombre emblemático en el siglo XX y en el XXI del partido que Rivera fundara, un gran lector y un gran escritor también. Yo supongo que usted va a ser la defensa cerrada de ese Frutoso Rivera, pero no fanática. No hay por qué defender, no hay por qué defender. Basta explicar, basta contar, basta narrar. Desgraciadamente a veces la historia se concibe como polémica, y no como reconstrucción, ¿no? Porque todos somos herederos de ellos, ¿no? Todos somos herederos, la llevamos adentro. Y a veces por no hacer el esfuerzo de entender, no entendemos el presente, ¿no? Su contrincante, digamos entre comillas, alguien que yo sospecho que va a terminar también reconociendo una fascinación hacia el personaje, más allá de que lo enjuicia desde su corazón, que está prendado por siempre por Oribe, el gran contrincante de Rivera, el historiador, el se resiste que lo presenten así, Lincoln Maester y Rivas. Muchas gracias. Me acaba de convencer el doctor Sanguinetti, que soy historiador. Pero claro que sí, yo ratifico, yo ratifico. Pero de todos modos me siento poderosamente halagado de poder estar con dos personalidades como ustedes. Por favor. Todos estamos con Rivera esta mañana, que es lo que importa. Aclaraciones. Ana Ribeiro expresa que Rivera, primer presidente constitucional del Estado Oriental, es el más fundador del Partido Colorado. Datos históricos. Manuel Oribe es elegido el 1 de marzo de 1835 como segundo presidente constitucional de la República. Con fecha 16 de julio del 36, Rivera se subleva contra el presidente Oribe. Este dicta un decreto por el que declara traidores a la patria a Rivera y al general Lavalle, argentino, que había pasado a las fuerzas revolucionarias de Rivera. El 19 de septiembre de 1936, se produce la batalla de carpintería en Durazno, donde después de un sangriento combate, ambos jefes, Oribe y Rivera, se atribuyeron al triunfo. En esta batalla, cuando desemplearon por primera vez, las divisas blanca y colorada, que quedaron como distintivos de los dos partidos tradicionales de nuestra historia. Rivera desiste de la revolución contra Oribe y se retira al Brasil. Origen de las divisas Previamente a la batalla, el 10 de agosto de 1836, el presidente Oribe había dictado un decreto por el que todos los jefes, soldados y hasta los empleados públicos en los departamentos de la campaña usarían en el sombrero una cinta blanca con el lema Defensor de las leyes y que todos los ciudadanos usarían ese distintivo en los ojales de la ropa como adhesión a las leyes e instituciones. El general Rivera, en conocimiento de este decreto, dio orden de que sus tropas usaran en el sombrero una divisa celeste. Pero como el sol y la lluvia iban desvaneciendo dicho color, transformándolo en blanco, en vísperas de la batalla de carpintería ya citada, Rivera ordenó cambiar el cintillo celeste descolorido por una tira colorada tomada de los forros de los ponchos. De esta forma, en la batalla de carpintería se enfrentaron por primera vez la divisa blanca y la colorada. Por estos actos se atribuye a Rivera la fundación del que luego fue llamado Partido Colorado. Pero en realidad no hubo acta de fundación o documento similar. Rivera solo inició el uso de la divisa colorada en esa fecha. Y ahí aparece la figura de Rivera. Primero, como el hombre que estuvo todo el tiempo al lado de Artigas. Desde el 10, desde la toma de San José, desde el Coya, de la batalla de las piedras, toda la historia. Primer sitio, enojo con los porteños. Segundo sitio, batalla de guayabos, la pelea con los porteños, la pelea con los portugueses y los brasileros después. En el 20, cuando Artigas se va, era él y dos más los que quedaban porque ya su sobrino Bernabé estaba preso, Juan Antonio Lavalleja y Manuel Lavalleja estaban presos, etc. Oribio y Bausá se habían ido, era el 17, todo lo demás. Para el otro lado, para el lado de Portel. Es el caudillo que acompaña todo el periplo de Artigas, el que más prestaciones militares ofrece, el que revela más adhesión de la gente y el que logra más adhesión de la gente es él. Otorguece su tiempo, declina, Lavalleja no logra tanto en algunos aspectos. Rivera está en todo, en los militares, en el juntar gente, en todo lo demás. Luego, en el 20, hace para mí la mayor de las definiciones políticas, la más trascendente para la vida de nuestro país, que es preservar la orientalidad. La orientalidad, en el momento de la derrota, es la preserva. Cuando uno pierde una guerra, puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede pelear hasta terminar con su propio pueblo o puede pactar con el vencedor. ¿Qué fue lo que hizo Rivera? Artigas se va, ahí viene el debate, fue buscando apoyo, esa es mi impresión, fue a buscar un apoyo que no encontró y de ahí se hunde en el silencio. Rivera tiene, a partir de allí, una cosa que es la constante, que ya venía desde el primer sitio, orientales armados. La nación es un grupo de orientales armados. Ese es el núcleo fundacional. Si no hay eso, no hay nación, ¿no? Y esa es la... Y así eso lo defiende él ardorosamente. Entonces, ese es el hombre de la lucha al lado de Artigas, distinguido permanentemente por Artigas, ¿no? Comandante de Montevideo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene este periodo en el cual él pacta con los portugueses para mantener orientales armados y esperar el momento. Pacta tres árboles. Cosa que lo dice por todos lados, ¿no? ¿Verdad? Estaba esperando el momento. Vemos que el doctor Sanguinetti afirma con vemencia que Rivera siempre estuvo con Artigas desde el comienzo hasta el final, o sea, hasta el año 20, y siempre apoyándolo, siendo de los últimos en abandonar las filas artiguistas. Datos históricos. Veremos documentos que demuestran que no sólo abandonó a Artigas, sino que también renegó totalmente del artiguismo, lo acusó de tirano, del más sangriento perseguidor de la humanidad, y de que todos los patriotas deberían sacrificarse hasta lograr destruir enteramente a José Artigas. Que los males que éste ha causado al sistema de libertad e independencia son demasiado conocidos para nuestra desgracia. Su sistema es el desorden, la fiereza y el despotismo, etc. Por último, proclama su intención de ayudar al gobernador de Entre Ríos, que estaba en guerra con Artigas, ya que sus deseos también son ultimar al tirano de nuestra tierra, a Artigas. Documentos. Son los documentos históricos que confirman lo que hemos afirmado anteriormente. A. Tomado de revista histórica, tomo 29, página 402, Memorias de Cáceres. Cáceres fue un militar que luchó junto a Artigas y tuvo contactos frecuentes con Rivera, incluso como combatiente. Dice Cáceres, Tom Frutos, cediendo a la influencia de personas muy notables en el país, estaba unido, o al menos en relación, con los portugueses. Este suceso labró mucho en el ánimo de Artigas y desde entonces Artigas trató de abandonar la cuestión y pasar al Entre Ríos. Este hecho lo podemos situar en enero de 1820, cuando Rivera no se presenta en la batalla definitiva de Tacuarembó, en que las fuerzas artiguistas son aniquiladas. B. Carta enviada por Rivera a Francisco Ramírez, gobernador de Entre Ríos, con fechas 5 de junio de 1820. Tomado del archivo Artigas, tomo 36. Dice Rivera, En lo sucesivo es de necesidad disolver las fuerzas del general Artigas, principio de donde emanarán los bienes generales y particulares de todas las provincias, al mismo tiempo que será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor, Artigas. Los monumentos de su ferocidad existen en todo este territorio. Puntos suspensivos. Firmado Fructuoso Rivera. C. Segunda carta de Rivera a Ramírez, de fecha 13 de junio de 1820. Tomado del Archivo de Corrientes, República Argentina. Correspondencia Oficial, años 1810-1821, tomo 9, folios 53 al 55. Fragmentos. Dice Rivera Ramírez, Todos los hombres, todos los patriotas, deben sacrificarse hasta lograr destruir enteramente a don José Artigas. Los males que ha causado al sistema de libertad e independencia son demasiado conocidos para nuestra desgracia. Y parece excusado detenerse en comentarlos, cuando nombrando al monstruo, Artigas, parece que se recopilan. No tiene otro sistema Artigas que el del desorden, fiereza y despotismo. Usted persuádase que los deseos de su excelencia, Le Cor, son que usted acabe con Artigas. Y para ello contribuirá con cuantos auxilios estén en el poder. Con respecto a que yo vaya a ayudarle, puedo asegurarle que lo conseguiré, advirtiéndole que debo alcanzar antes permiso especial del cuerpo representativo de la provincia oriental para pasar a Entre Ríos. Pero ellos no se pondrán a sus deseos, ni los míos, cuando ellos sean ultimar al tirano de nuestra tierra. Carta manuscrita que luce la firma de su fructuoso Rivera. Para ver la transcripción del original, lo mismo que el original manuscrito de Rivera, se puede entrar a la página del archivo Corrientes que sigue en el final de esta.